En la noche del martes falleció otro sacerdote de la arquidiócesis potosina debido a complicaciones del COVID-19. Se trata del vicario del Templo de la Divina Providencia, Pedro Mesquitic Arredondo. Este sacerdote fue responsable de la Comisión de Liturgia y Dimensión de Pastoral Litúrgica. Fue párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol y también de Nuestra Señora de la Salud. Desde el 2015 organizaba los cursos de verano litúrgicos. En 2017 fue vicario de la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno, sacerdote de la Iglesia conocida como la Estrella. Desde 2018 era vicario parroquial de la Divina Providencia, puesto en el que permaneció hasta su muerte. Nació en 1972. Hasta ahora han fallecido ocho sacerdotes por complicaciones a la salud derivadas del contagio de COVID-19 y otros cuatro sacerdotes por causas diversas. Es decir, la cifra de decesos con relación a la pandemia duplica las muertes originadas por otras causas, informó el vocero del arzobispado presbítero Juan Jesús Priego Rivera. De COVID, ocho más tres, más cuatro de otras causas. Es decir, este año hemos tenido el fallecimiento de doce sacerdotes. En estos momentos se tiene el reporte de un nuevo contagio y se trata del sacerdote José Reyes, quien este miércoles fue internado. Hay 32 contagios entre los clérigos, situación que obligará a redoblar los protocolos sanitarios en las iglesias. El presbítero anterior que falleció por COVID-19 fue el padre Juan Carlos Carrera Rodríguez, vicario en la zona media y quien le antecedió Rolando Maldonado Salas, coordinador de la Pastoral Diosesana y rector de Cáritas. Murió también Armando Oliva Varela, encargado de la acción católica. Leonardo Méndez Carmona, capellán de la parroquia María Auxiliadora y los sacerdotes Enrique Pastrana Moreno y Antonio García Rivera. Con voz suplicante, el padre Priego Rivera dijo a los católicos, cuídense y cuídenos. Al llamar a los sacerdotes para visitar algún enfermo, digan por favor de que está malo, ya que en muchas ocasiones acuden a la visita con algún paciente sin saber que tiene coronavirus. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.